Paquitos, pero no hay paquitos, paquitos, pero no hay paquitos Y si fuera el andorito, un ruido de la paquitos Paquitos, pero no hay paquitos, paquitos, pero no hay paquitos En el apoyo, sabéis que se harán empanadas, tipo típico argentino ¡Pensame, pensame, pensame mucho, pensame! ¡Tenemos que no te devolvete! En este caso, faremos dos branos de Carlos Guastavino El primero es lo suco del amor, atacando directamente a una samba choraleta ¡Pensame, pensame, 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 pensame! ¡Pensame, pensame, 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 pensame! En los mundos del amor, donde se siembran los celos Donde se siembran los celos Lloraré, lloraré, lloraré toda la vida, si la bestia, si la bestia, si la bestia, si la bestia, si la bestia de amor es mi dueño. Cuando la muerte me lleve por su camino de solas, que en el viento te adentraré esta samba que te nombra. Cuando la muerte me lleve por suarya dezę, que en el mundo se parmi la bendita esta samba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!